Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del McLaren 600 LT y como dice el título de esta noticia sorpresa de McLaren Special Operations para el Pebble Beach 2018 bueno, el famoso evento que va a tener lugar este fin de semana en Estados Unidos ha servido de carta de presentación para lo último de McLaren Special Operations o también conocido como MCO que es esta espectacular versión realizada sobre el 600 LT y bueno ahora vamos a hablar de él bueno, esta es la gran sorpresa que tenía reservada la marca McLaren para la edición 2018 del Pebble Beach Concurse de Elegance y bueno, como sabemos tiene lugar este fin de semana en California en Estados Unidos y bueno, MCO presenta en esta versión diferentes opciones como una pintura específica llamada Steel Grey que permite además contemplar diferentes componentes específicos para la carrocería bueno, fue presentado en el Goodwood Festival of Speed desde 2018 y esta versión realizada sobre el McLaren 600 LT demuestra la filosofía de la marca para producir autos muy deportivos que a la vez también ofrecen un rendimiento muy extremo que permite al conductor aprovechar todo su potencial bueno, el motor no tiene ninguna modificación es el mismo profulsor V8 de 3,8 litros del LT similar al que usa el 570S pero con una puesta a punto específica que permite exprimir al máximo su rendimiento y es el mismo motor turboalimentado que tiene una potencia de 600 caballos de fuerza con un par máximo de 620 Nm bueno, gracias a su sistema de escape específico el LT permite acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,8 segundos y una velocidad máxima de 328 bueno, con esta versión McLaren Special Operations se ha querido mostrar sobre un auto deportivo como sobre un auto deportivo se puede conseguir una ligereza extra y un rendimiento mejorado y para ello se utiliza multitud de componente de fibra carbono en el exterior lo más destacado lo más destacado es la ya mencionada pintura Steel Grey que se integra dentro del catálogo MSO Vizpoc y bueno, se combina con varios packs que incluyen componentes más ligeros como un techo de fibra carbono también destaca un nuevo sistema de emisión de aire totalmente funcional que según como explica McLaren mejora de manera significativa el rendimiento del auto bueno, también se emplea fibra de carbono en otros componentes de la carrocería algunos, como algunos componentes de las puertas los parachoques, los pasos de ruedas, etc. etc. las ruedas de aleación ultraligeras de 10 radios también permiten mejorar el peso del conjunto bueno, en el interior hay componentes más deportivos como unos asientos con una estructura de fibra de carbono y un sistema de cinturón de seguridad con un arnés de 6 puntos son los mismos que utiliza el mencionado McLaren Senna también se incluye un sistema de sonido de Bowers y Wilkins con 12 altavoces y bueno este interior se contempla se completa quiero decir con unos pedales hechos de aluminio personalizados con la denominación del modelo y un juego de llaves específico bueno el precio de esta versión al cambio en euros es superior a los 400.000 euros algo así como 800 millones de pesos chilenos y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao 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 chao